La hipótesis de las vibraciones cuánticas en la formación de conos de luz explora cómo las pequeñas vibraciones de las cuerdas en dimensiones invisibles pueden influir en cómo la luz y las partículas se propagan en el espacio-tiempo. La teoría se basa en la idea de que las vibraciones de las cuerdas actúan como notas musicales, cósmicas, que afectan la geometría del espacio-tiempo y, en consecuencia, la forma en que vemos el mundo a nuestro alrededor. Imagina cuerdas invisibles en el tejido del espacio-tiempo. Estas cuerdas pueden vibrar de diferentes maneras, como cuerdas de una guitarra produciendo diferentes tonos. Cada tipo de vibración corresponde a una partícula o propiedad específica, como la luz. Cuando estas cuerdas vibran, generan ondas que se propagan en el espacio-tiempo, como cuando lanzas una piedra en un lago y ves las ondas en el agua. Estas ondas son como pequeñas arrugas en el espacio-tiempo que afectan cómo la luz y las partículas se mueven. Las ondas de las cuerdas afectan cómo se curva el espacio-tiempo. Cuando la luz viaja, sigue caminos en formas de conos de luz, como linternas que brillan en diferentes direcciones. Las ondas de cuerdas hacen que los conos de luz sean más abiertos o cerrados en diferentes lugares. Dependiendo de cómo vibran las cuerdas en una región particular, los conos de luz pueden inclinarse o torcerse. Esto afecta cómo la luz se desplaza y cómo llegamos a ver las cosas en esa área. Las vibraciones de las cuerdas actúan como director de orquesta de cómo se ilumina nuestro mundo. Los científicos pueden observar patrones de luz en el espacio y medir cómo se propagan. Si los patrones de luz coinciden con las predicciones de la hipótesis, podríamos tener evidencia de las vibraciones de las cuerdas y cómo influyen en los conos de luz. ¡Gracias!